... Viajamos mañana a la noche, viajamos para Santiago del Estero y bueno, de ahí vamos a Bolivia y partimos desde Bolivia a Estados Unidos. Inicia, si no me equivoco, el 14 de mayo y corro en dos categorías, mi categoría que da más de 14 años, corro en una bici de rodado 20 y después corro en otra categoría que es de 13 años a 16 y corro en otra bici que es más grande de rodado 24. ¿Es la única que viaja de acá? Sí, de acá de Santa Rosa soy la única y de mi categoría en Argentina también. ¿Qué expectativas tenés para este viaje? Y nada, un mundial es muy complicado, pero bueno, nada, entrenamos para eso, hace bastante que vengo entrenando para eso y demás. Tengo experiencia en los argentinos y en panamericanos, es la primera vez que voy a viajar a un mundial. Nada, sabemos que es difícil, sabemos con qué chicas me voy a encontrar, sabemos el nivel en el que están, pero bueno, nada, ya el resto es estrategia de carrera y cómo se vaya dando, pero bueno, nada, vamos a ir de a poco entre manga y manga y en adelante. ¿Hay mucho análisis previo a la competencia, a ver con quiénes? Sí, más o menos, la idea no es compararse, pero bueno, ya he corrido con algunas, ya las conozco, con algunas somos amigas y demás, pero bueno, sí sabemos más o menos con quiénes nos vamos a encontrar y nada, sabemos que cuando vayamos pasando de manga en manga, sabemos que nos vamos a encontrar con las mejores del mundo, así que nada, sí sabemos más o menos, pero bueno, nada, no podemos especular nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!